Hola, buenas tardes amigos, nosotros somos el grupo Tatehwari, somos de aquí de la Cruz de Guanacastele. Estamos haciendo nuestro próximo videoclip de un tema que es de nosotros que se llama Puerto de Luna. Este tema está inspirado en la zona donde vivimos, tenemos un hermoso puerto, por eso lleva el nombre así, el tema. Espero que lo vean. El tema está muy interesante, nos gusta a nosotros. Mi nombre es Saúl, aquí está mi compañero Mimi, mi compañero Dani. No sé si quieren agregar algo más a este pequeño espacio que nos dan para proporcionar este video que estamos haciendo. Bueno, pues antes que nada agradecer a la empresa Guayol que nos está haciendo el video, invitamos a que compartan y lo vean el video. También esperamos que les agrada el video y que con sus likes o con sus views que puedan hacer que nosotros hagamos unos pocos más de videos. Bueno, muchísimas gracias, hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, hasta la próxima.